Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tu telenovela favorita nadie como tú Capítulo en el que miraremos el como Tristán le muestra a Salvador y a Romina las pruebas suficientes que necesitaban para poner una demanda en contra de Romina A la vez estos van y ponen la demanda Miraremos el que va a suceder con Romina con su bebé ya que ésta se encuentra en pésimas condiciones cuando está a punto de dar a luz Así que este próximo capítulo será bastante interesante sin duda alguna un capítulo muy interesante por lo cual el día de mañana nadie como tú no te lo puedes perder por nada del mundo Recuerda suscribirte a este canal tu telenovela día a día si es que este video fue de tu agrado que tengas una excelente noche y nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video Hasta pronto esto es tu telenovela día a día